Yo no quiero ser tu amante, que yo quiero ser algo más Se va a caimar, se va a caimar, se va a parar la randina, se va a caimar, se va a caimar, se va a parar la randina A la percú, don Manuel por favor, haznos mozado ¡Un aplauso fuertísimo por favor! ¡Vamos a subirlo! ¡Pum! 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 ¡Ale, el cuerpo del aire! ¿Dónde está el cuerpo del aire? ¡Ale, al fondo lo ponemos! ¡Ale, la madre, la madre! ¿Estáis bien? Voy a apoyarla ¡Ya no hay Cuba, un sol y una cantina! ¡Echa de caña roja, calmarina! ¡El cantinero de Cuba, Cuba, Cuba! ¡Cantinero de Cuba! ¡Solo bebe agua ardiente para olvidar! ¡Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba! ¡Cantinero de Cuba! ¡Solo bebe agua ardiente para olvidar! ¡Cantinero de Cuba! ¡Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba! ¡Cantinero de Cuba! ¡Solo bebe agua ardiente para olvidar! ¡Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba! ¡Cantinero de Cuba! ¡Solo bebe agua ardiente para olvidar! En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allí fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas ¡Ay, mamá! ¡Sin paso! ¡Ay, mamá! ¡Sin paso! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.